Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo video, nuevamente, y al día de hoy, 18 de diciembre del año 2023, me gustaría desearles a todos ustedes un muy feliz aniversario, porque hoy se cumple exactamente un año desde que ganamos la Copa del Mundo en Qatar 2022, un año desde la emocionante final contra Francia, que terminó 3 a 3 y la ganamos en los penales con ese icónico penal de Gonzalo Montiel, y con eso ganamos nuestra tercera Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo que yo y muchos argentinos vimos por primera vez, ganando a nuestro país una, porque bueno, la última era el 86 recién, y pudimos ver también a Messi, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ganar la Copa del Mundo, así que me gustaría desearles a todos un muy feliz aniversario, no solo a los argentinos, sino a todo el mundo, porque sé que hay mucha gente que me ve que no son de Argentina y disfrutaron esta victoria tanto como nosotros, así que me gustaría desearles a todos ustedes un muy feliz aniversario del Mundial de Qatar, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo es más, había editado un video de los mejores roles de Argentina en el Mundial, ordenados de peor a mejor, pero Youtube me lo tiraba por copyright, lo hice miles de veces girando el video, poniéndolo al revés, cambiando la música, siempre me lo tiraba a Youtube, entonces lo único que puedo hacer es decirles que tengan un muy feliz aniversario, hacer este video, porque bueno, el otro me había gustado como había quedado, pero lamentablemente Youtube me lo siguió bajando por copyright, vieron que todos los roles de Argentina tienen copyright de la FIFA, entonces no puedo hacer nada. Así que bueno, sin nada más que decir, les deseo un muy feliz aniversario para todos, se cumple exactamente un año el 18 de diciembre de 2022, la final del Mundial de Qatar, así que bueno, espero que ese día lo hayan disfrutado muchísimo, un día tan especial para todos nosotros, los argentinos y para todo el mundo que haya disfrutado esa final, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!